Chicos, miren, el día de hoy nos encontramos en este maravilloso lugar conocido como... San Pedro de Huaca. Aquí vamos a conocer más sobre su gastronomía, lugares turísticos, todo lo que ustedes necesitan saber. Así que, si quieren conocer más de este lugar, quédense a ver todo este video. La parroquia de San Pedro de Huaca está ubicada en la provincia del Carchi, a 30 minutos de la capital Tulcán. Es una zona agrícola y ganadera, que posee muchos atractivos turísticos y una deliciosa gastronomía. En esta ocasión fuimos invitados por la asociación Huacán, quienes son los encargados de promocionar el turismo en este sector. Buenos días, dramómanos, ¿cómo están? Este día estamos en otra aventura más aquí en San Pedro de Huaca, con la asociación Huacán. Bueno, ¿a dónde estamos yendo ahorita? Hola chicos, nos estamos dirigiendo ahorita a la Cascada Cerro Mirador. Y tenemos muchas expectativas porque dicen que no vamos a aguantar el frío. Así es chicos, así que estamos aquí con más personas que son parte de nuestro equipo, parte de la asociación Huacán. Bueno chicos, vamos a empezar el sendero a esta hermosa cascada en el Cerro Mirador. Estamos aquí con todos los integrantes de la asociación Huacán. Sí, buenos días y pues la bienvenida a esta hermosa parte de nuestro país que es Huaca. Este rato pues nos disponemos a llegar a una bella cascada que se la conoce como Cascada Cerro Mirador, que es parte de nuestro producto turístico que le hemos denominado Huacañán. Entonces esta ruta que vamos siguiéndola es parte de este producto y esperamos en una hora a hora y 45 minutos estar disfrutando de esta bella cascada. Gracias chicos, el trayecto está un poco cansado pero vamos a ver las mejores energías. ¿Qué tal chicos todos? Todo positivo. ¿Alguien está cansado hasta ahorita? ¡Yo! ¿Cuál es el seudónimo que nos decía que se les dice a los... A los huaqueños. A los huaqueños. Huaqueños carisucios. ¿Por qué? Bueno, es la historia que les decía. Digamos, en tiempos antiguos, todo esto debió ser un monte primario. Entonces la principal actividad en ese entonces era quemar el carbón, o sea, hacer el carbón de la tala de toda la montaña. Y aquí, digamos, uno de los árboles típicos de las zonas es el Guanderas. Por eso tenemos aquí en el mismo cantona la reserva biológica Guanderas, no sé si han escuchado. Sí, más o menos. Entonces el carbón que hacían a partir de este especie arbórea, que era de la mejor calidad. Entonces el carbón lo llevaban a la ciudad de Tulcán, la gente de acá. No sé si ustedes conocen el proceso de elaboración del carbón. Llega un punto en que ya luego que le queman, le recogen en costales o saquillos de yute. Bueno, en ese tiempo no hubiera habido yute, pero sí en la cabulla. Entonces al momento que le ponían, eso levanta un polvo, polvo negro. Entonces eso les llegaba a la cara. Igual tenían que llegar a la ciudad así, en esas fachas, digamos. Entonces llegaban y decían, bueno, ya vienen los huaqueños carisucios y tenemos que comprarles el carbón a ellos porque es el carbón de mejor calidad. Y en realidad era un carbón de buena calidad. Claro. Entonces de ahí viene el seudónimo y más bien hoy la gente lo está retomando eso, ¿no? Claro, como un tipo de burla también. Burla, sí, sí, pero más bien. Pero burla sana. Una burla sana. Entonces ahí viene el sobrenombre de huaqueño carisucio. Aquí está una huaqueña carisucia. Sí, la idea era hacerlo ahora, no pudimos organizarlo eso. O sea, que sea parte ya de la comunidad del huaqueño carisucio es interesante eso. Chévere. Sí, mira, aquí la podemos encontrar lo que es una orquídea prolotalis. Esas por lo general se las encuentra en el monte. Entonces de aquí nosotros las adaptamos al clima. De aquí las llevamos a nuestro orquídeario y pues ahí ya las cultivamos y ya las podemos ver que ya están florecidas. Así es, chicos, en la tardecita vamos a visitar el orquídeario de aquí de las chicas para que conozcan cuántas especies más o menos de orquídeas en su orquídeario. Más de 1.700 especies. Wow. En la tarde vamos a visitar eso, chicos. Vamos. Claro, miren bien la fuente. Chicos, ya en todo este trayecto nos hemos encontrado con una huella de un animal. Mírame. Ay, aquí. ¿Ustedes de qué creen que es? Está perfecto. ¿Tú de qué crees que es, David? De un lobo. De un lobo. Sí, chicos, en esta parte nos dice el guía que hay bastantes animales como lobos. Hay osos también de anteojos, venados. Y bueno, estamos llegando ahorita ya. Creo que nos faltan unos 20 minutos para llegar a la cascada. Esta cascada es súper escondida, conocida como la del Cerro Mirador. Vamos de ahí. ¿Cómo están, chicos? Miren, estamos a unos 15 minutos ya de llegar a la cascada del Cerro Mirador, pero estamos disfrutando de este páramo hermoso, conocido como el páramo de los frailejones, o también al frailejón se lo conoce como las orejitas de conejo. Y en la parte de atrás, no sé si alcanzan a ver en el fondo, está ese pico de montaña que es la silueta de, como la nariz de un diablo. Entonces, se puede acceder a ese sector, pero el día de hoy no vamos a ir porque nos toma alrededor de 3 o 4 horas, dependiendo de su estado físico. Nuestro destino el día de hoy es llegar a la cascada del Cerro Mirador, una cascada hermosísima que ya les vamos a mostrar. Sigan viendo el video y acompáñenme. Vamos. Miren chicos, esto es increíble. ¿Qué te parece, Joa? Estamos aquí en el páramo de los frailejones y miren qué se acabo de encontrar yo aquí. Es un pequeño polluelo recién arreventado del cascarón. No sabemos dónde está su madre. Me imagino que debe estar cerca. Es mejor no acercarse. Así que vamos a continuar nomás, chicos. Mirenlo. Y bueno, pues después de ya caminar como 2 horas, miren chicos, hemos llegado ya a la cascada y se puede ver la cascada del Cerro Mirador. Ahora sí nos vamos a bañar porque estamos... Estamos muy cansados, chicos. Qué mejor meterse ahí que se ve full refrescante. Saludos, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Chicos, después de la caminata que tuvimos hacia la cascada del Cerro Mirador, vinimos aquí a probar el famoso cuido de Don Celestino. Bueno, nos recomendaron mucho este lugar, así que chicos, ya les vamos a mencionar qué tal estuvo toda la comida. Así que vamos chicos, vamos a probar. Bien chicos, buen provecho. Estamos aquí sirviéndonos cuicito típico de San Pedro de Huaca. Y las papas son papa capiro que se cosecha aquí mismo en el Carchi. Así que buen provecho, chicos. ¿Qué tal? Lo que son es el cuero, el crocante, el cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allá? ¿Qué tal? Riquísimo. Riquísimo. Por allá no veo buenas caras. Están con hambre ni hablan. Bueno chicos, continuando la tarde, ahorita nos vamos a dirigir a visitar un orquideario aquí en Huaca. Pues bien, bienvenidos, muchísimas gracias por la visita. Chicos, ahorita vamos a conocer todas las variedades que existen aquí de las orquideas y también vamos a conocer sus precios. Así que, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues aquí se le encuentran las orquideas. Aquí igualmente tenemos diferentes variedades, igualmente como le decía, diferentes precios. También tenemos igualmente más que todo aquí lo que más tratamos es de que la orquidea se vaya adaptando, se vaya reproduciendo más. O sea, más importante que la venta. Entonces lo que aquí tratamos de hacer con nuestro emprendimiento de turismo es igualmente tener una buena guianza, igualmente un buen cuidado de las orquideas. Bueno, vea unas plantas grandes allá. ¿Qué costo tienen estas? Miren, vamos acá, Lili. Especialmente por esta. Bueno, ya va a entrar. Entonces esta tiene un precio de unos 40, 50 dólares porque igualmente ya son plantas que son adaptadas a los helechos. Pues igualmente es un cultivo que tratamos de que la planta se sienta como en su hábitat. Entonces tratamos de darle ese toque de ser parte de la naturaleza misma. Entonces tratamos de que la planta se enraice. Y por ese motivo también vale la plantica, pues entonces tiene su costo. Entonces igualmente todas esas variedades que están aquí, sí ya tienen su precio bastante alto porque igualmente están bien agarradas al helecho y bien enraizadas. Chicos, miren, aquí continuando con nuestro recorrido aquí en la ciudad de Huaca, nos encontramos aquí en el santuario de la Virgen de la Purificación, también conocida como la Purita de Huaca. Estamos con nuestro amigo aquí, Fernando Paz Puel, quien nos va a explicar qué lugar es este y por qué también fue considerado patrimonio. Bueno, a partir de 1955, a la Purita, nuestra patrona, se la consideró por medio de los azobispados del norte del Ecuador como reina y patrona de los pueblos del norte del Ecuador y sur de Colombia. Entonces tiene este título y la coronaron en ese entonces, que fue una fiesta enorme que reposa también aquí en los archivos, en fotos. Y hay algunas historias acerca de ese evento tan importante que conllevó nuevamente a un ir a Huaca. En un 2 de febrero también de 1955. También en un 2 de febrero, que realmente no recuerdo el año, también fue considerado como santuario a este templo. Porque se eleva la categoría de santuario cuando tiene bastantes valores históricos y la iglesia también tiene un gran significado en su construcción. Entonces, dentro de la iglesia, para dar a breves conocimientos, es que hay unas pinturas que datan desde la época del colonialismo. Y hecho por grandes artistas también de quiteños, de lo que es el arte quiteño, realizado algunos murales que están dentro de la iglesia. Y por ende también es considerado como parte del patrimonio cultural religioso, lo que es el santuario, que es parte también del patrimonio. Y el año anterior, en 2000, también se le dio a las festividades de La Purita, que prácticamente lo que es aquí en la localidad dura casi un mes. Y el transcurso de lo que es las festividades empiezan desde noviembre, en algunos lugares del Carchi, empezando por El Ángel, y terminan en febrero acá, en una comunidad que se llama La Purificación. Entonces, tan extensas las festividades que también son las más grandes de lo que es el norte del Ecuador. El día de hoy nos vamos a dirigir a conocer el Jardín de las Geranias. Miren chicos, estamos aquí con nuestro amigo. Buenos días, bienvenidos. Bueno, prácticamente este emprendimiento surge de la iniciativa de mi madre, la señora Consuelo Chamorro, que las va a conocer. Y ella es quien día a día plasma estos bellos geranios. Y bienvenidos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, vamos a conocer. Miren chicos, esa hermosura. Para todos los que quieran visitar Huaca y todos sus encantos. Miren, ella está feliz. Voy a llevarme las cuantas. Miren chicos, esto está súper, súper hermoso. Vamos a ver qué nos explican acerca de este lugar. En primer lugar, quiero agradecer por este programa que ustedes lo han realizado. Que nosotros, para nosotros promocionar nuestras plantas, nuestros geranios, aquí en nuestro cantón, se destaca el cultivo de las plantas. Y sobre todo, a mi persona, me encantan los geranios. ¿Qué tiempo ya tiene este negocio de los geranios? Como negocio de los geranios, hace unos 10 años. Pero como que me han gustado los geranios a mí y los he tratado, como unos 35 años. 35. ¿Cuántas variedades hay aquí o tipos de geranios? Tenemos unos 1500 colores de geranios. Seguimos recorriendo aquí este vivero. ¿Cuál de todas te gustó? Me gustó mucho este calor. Y se llama Chabelas. Chabelas, miren chicos. Para los que se den un viajecito por acá, por el norte del Ecuador, no dejen de visitar este vivero de geranios que está ubicado detrás de la iglesia de San Pedro de Huaca. Miren chicos. Más y más y más variedades. Creo que nos vamos a llevar a las dos. Sí. Está muy bien, no me parece. Y muy bonito. Mira, este no es un geranio. Este es un colegial o novio lo llaman. Este es una hiedra. Una hiedra. Este es una hiedra. Perdón. Este es una hiedra. Este es un geranio. Estos son los colores que más yo tengo, porque son los que yo hago semillas para que salgan esos colores tan lindos, tan hermosos. Ah, o sea, es algo como también una mezcla química, se podría decir, como para que salgan los colores o no? No, para que salgan nuevas semillas son la polinización de los colibrís con las abejas. Ellos son los encargados de que nos den haciendo colores diferentes. Ah, ¿sério? Por ejemplo, si este, aquí viene una abeja o un colibrí y se pasa la otra flor, combinan los colores. Es por eso que hay hartísimos colores. Y ahora sí, hablando así en serio, ¿cuál es la preferida por las personas? Los geranios. ¿Cuáles? Estos. Ah, de la parte de acá. Estos, sí. Estos que usted puede ver ahí en la pila, ahí en la pila estrella, esos son los geranios. Esos son los geranios. Y hablando de precios. Las tarlinitas para el público cuestan dos dolarcitos. Y, o sea, ¿desde dos dólares en adelante o tiene alguna? La que más cueste, ¿cuánto sería? Quince dólares, hasta veinte dólares he vendido. Es como las orquídeas, las orquídeas tienen un valor más alto. ¿Estas se adaptan a cualquier clima? En el calor no mucho. O sea, si me las lleva a Quito, sí. A Quito, sí. Siempre y cuando les vayamos regando agua todos los días, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, el calor, el calor. Voy aquí, le pongo así, no, no soporto. Claro, es que esas son plantas de calentrante. Mmm, qué chingada. Viajeros, pues continuamos con esta ruta. Ya comimos un delicioso cuy. Y ahora venimos aquí, a este lugar donde vamos a probar estos quesos artesanales de esta parroquia, de este lugar de Huaca. Así que, chicos, acompáñenme. Vamos a probar. Listo, chicos, pero miren, estamos dentro de lo que les decía hoy ese día. Estos quesos son totalmente artesanales. Estamos aquí con nuestra amiga María Cristina, quien nos va a explicar acerca de un poquito más acerca del proceso de los quesos. Así que, por favor. Ya, de nosotros ponemos la leche aquí, le ponemos la leche, y por fuera está la cocina, entonces se lleva a una, ya solo más o menos, de uno que está calado. La leche que esté bien, 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 además de todas las clases arterias. Entonces le pasamos la leche por fuera, que calienta, cuando ya está en proceso, le echamos cuajón, y luego retiramos el suelo y ponemos en la mesa. Como ven aquí, los moldecitos están, primero hacemos los pesillos, estos son los pesillos, ponemos lo que vamos a hacer, y luego, en la persona, lo hacemos que es, según los pedidos que dejamos. Bien, chicos, en este momento vamos a probar este queso con unas papitas, igual cosechadas aquí en el carche, y bueno, las papitas ya las probamos con el cuyo, así que vamos a ver qué tal está el queso. Está buenísimo. Tiene 10 puntos la verdad. Chicos, recomendado, vengan aquí a esta parte de Huaca, y compren, consuman estos quesos que están buenísimos. Y como les dije, igual las papas, creo que son las mismas que probamos con el cuyo, son otro tipo, pero igual son muy buenas. La parroquia de Huaca cuenta con servicios de alojamiento, entre los cuales tenemos la Casa de Hospedaje La Rueca, ubicada a tan solo 5 minutos del Parque Central. Es un lugar muy cómodo y acogedor, en donde disfrutarás de tu estancia de la mejor manera. Y si eres amante de la aventura y naturaleza, encontrarás la Casa del Gringo, que está ubicada a las afueras del poblado, en una de las montañas aledañas. Es un lugar tranquilo para pasar con amigos y familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!